José Tito Hernández, integrante del Orgullo Paisa, bienvenido a esta información de Último Kilómetro y nuestro ciclismo.com Bueno Tito, cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado esta tercera etapa donde hemos tenido a Juan Sebastián Mularo con el bienceder Un saludo, pues bueno, hoy es una etapa bastante rápida, la mañana muy fría, muy rápida Desde un comienzo, atentos a las fugas porque quería irme en fuga para sumar más puntos por la montaña Pero la verdad fue muy difícil, pasamos una vuelta y nada, no se había hecho la fuga Después por San Antonio empezaron los ataques y estuve en una fuga que no se dio, al final se fue otra Entonces es muy complicado saber en cuál te vas a ir, pero bueno, pues ahí seguimos en la disputa Espero no haber perdido muchos puntos con el que haya cogido la camisa y ya veremos para el sábado y el día domingo Bueno, una etapa muy difícil porque además del fuerte ritmo, justamente vimos esa situación Muchos corredores intentaron irse en la fuga, pero al final eran controlados por el grupo Sí, muy complicada, pues la ciudad de Alenano, bastante rápida Después el descenso y bueno, esto iba desgastando mucho cada vuelta ¿Qué esperan ustedes como equipo de las próximas etapas? Ya se viene un terreno mucho más montañoso y que ustedes también conocen por su participación aquí en Colombia Bueno, ahora pues estamos contentos hoy que nuestro líder, Díaz Chaparro, entró bien ubicado Que está en los primeros lugares Esperamos que con él el día de la unión se pueda salvar la etapa, pues que no pierda tiempo Y ya para el día de las palmas, bueno, que se ubique lo mejor posible en la general y si se puede ganar, pues mucho mejor ¿Dentro del objetivo personal va a estar seguir buscando esta camiseta? Sí, sí, ahora me gustaría buscar esta camiseta y me gustaría, no sé, la etapa de la unión, buscar alguna etapa Bueno Tito, pues felicitaciones y seguimos muy tenientes de su actuación en esta carrera Un saludo, muchas gracias Gracias Gracias